Alguien con este punto de partida, por tanto que se esfuerce, en dos años, no puede estar de esta forma. Porque cuando las sospechas empiezan a aparecer entre tu público del cual vivís, entonces, bueno, hay que empezar a cuidarla, ¿eh? Y vos dirás, no, es que no le va a importar tanto. Sí, les importa y mucho. La bandita mexicana. Vamos a hablar más específicamente el día de hoy de Axel Martínez. El primero de todos ellos, debido a que, bueno, es de los más jóvenes y de los últimos que se ha sumado, y en mi opinión, el más estético de todos. A su cabello todavía le falta un poco para ser miembro pleno del grupo, pero su físico no se queda atrás. 20 años natural. Me imagino que llevará 20 años entrenando. No. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de gente de más de 50 años que tenía un físico muy, pero que muy zarpado? Bueno, esa gente decía, bueno, es que lleva 20 años entrenando. Bueno, en este caso, aplican la de, ah, no, es que como es adolescente, entonces tiene la testosterona muy alta. Bueno, entonces el músculo responde de esta manera. A pesar de que al resto de la población eso no le ocurra, ¿no? La gran mayoría va a decir, bueno, es que venía con buena genética para aumentar masa muscular. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo eran sus inicios y cómo era su tendencia? Bueno, imaginemos que acá está muy chiquito, todavía 2018-2019, y empieza a crecer. Bueno, el tema de los años, la verdad es que no lo va marcando muy bien, así como la altura y su peso. Ya vamos a hablar del asunto. Y esto fue hace como 4 o 5 años, es decir, esto con 15, 16 años, así lo vamos viendo cómo va creciendo. Bueno, la típica etapa de volumen, ¿no? Que todos tuvieron en su momento, después de la cual sacan la grasa y es como que aparecen cosas mágicas, cosas increíbles. Nos muestra 2023-2024. Vi uno de estos videos en los que le decían, ¿se imaginan cómo estará en el 2026? Entiendo que los somatotipos no lo son todo, pero si vos pones a este loco al lado de uno que sea más tirando a endomorfo, es decir, con mayor cantidad de grasa, huesos más anchos, más pesado y demás, ¿no les parece a ustedes que ese otro personaje va a tener mayor facilidad para ganar masa muscular? Es decir, eso de que no es que ya tenía la genética para ganar masa, aplicaría más a una persona con ese otro tipo de físico. No, a este caso. Fíjense cómo estaba. 2021, es decir, hace dos añitos. Bueno, estamos recién empezando 2024. Muy posiblemente sean los momentos en los que él competía, porque no creo que ese sea su color de piel natural. 2023. Acá era donde comentaban, dice, ¿se imaginan el año 2025? Bueno, pues yo sí me lo imagino, porque esta clase de venas ya las hemos visto bastantes veces en este canal. El tema es que por más que vos tengas mejor punto de partida que ellos, mayor tendencia y facilidad para ganar masa muscular y entrenes mucho más de lo que entrenan ellos, siempre te van a decir que no es suficiente. Que vos no te rompiste el alma como ellos, que ellos cuentan todos los macro, los micro, los ultra micronutrientes, que por supuesto entrenan un montonazo de horas por día. Y bueno, entonces vos dirás, ¿será que es cierto? ¿Será que no me estoy esforzando lo suficiente? El tema es que juegan con eso porque saben que el 80% de la gente que va al gimnasio no lo da todo. Entonces a esas personas cuando se les dice, bueno, es que yo entreno más que vos, entonces esa gente dice, bueno, debe ser que es cierto, ¿no? Debe ser que por eso llegó a ese nivel. Pero existe otro 20% de personas solamente hablando en el nivel de experiencia propia que no se la cuelan, porque entrenan tanto o mejor que estos tipos. Se dedican 24-7 al asunto y no a andar posando, andar haciendo reuniones, juntadas o andar haciendo cualquier tipo de comidas trampa, como ya lo vimos en otros canales. Pero el asunto es que por suerte, por más que vos no seas Usain Bolt, sabes que correr en 9 segundos 100 metros es muy bueno. Tenés ese punto de referencia. Y si cae alguno y lo corre en 5 segundos, vos decís, uff, está raro esto. De igual manera, la cantidad de masa muscular que se puede ganar en el cuerpo, lo he mostrado en unos cuantos videos. Y siendo ese nivel alcanzable, con mucho más tiempo de entrenamiento y con mayor genética para ganar masa muscular. Alguien con este punto de partida, por tanto que se esfuerce, en 2 años, no puede estar de esta forma. Y el asunto es que acá yo no estoy criticando su entrenamiento, su esfuerzo. Estoy criticando esos resultados en ese tiempo en particular. ¿Pueden alcanzar este físico? El 0,1% de la población. Y bueno, encima tiene buena genética, entonces es más llamativo todavía. Pero esa cantidad de masa, a esa edad, 20 años, les recuerdo, no es alcanzable. En esta clase de video suelo dar como argumentos a favor, argumentos en contra y demás. Pero hermano, esto es indefendible. No hay mucho que pueda hacer para decir, mira, vamos a darle puntos a favor. Inclusive si me dijeras, bueno, acá con 16 años y después entrenó durante unos 10 años y llegó a este nivel, vos dirás, impresionante. Ahí sí, te puedo dar inclusive puntos como para debatir un poco. Pero acá ya no hay discusión. Ahora bien, miren esto y compárenlo con esto. Ah, bueno, es que acá no está trabando. Ahí está un poco mejor. Es que, viejo, hace ¿cuántos? 7 años nada más. Este hombre, todo el mundo decía, ¿cómo puede ser? O sea, está clarísimo, ¿no? Era parte del grupo de todos aquellos que eran, bueno, los falsos naturales. Todos esos estéticos yankees que, bueno, como son yankees, entonces como no los conocemos, como no hablan nuestro idioma, como no nos comimos sus mentiras, porque hablan bastante estas personas, entonces como que vos les empezás a creer el discurso. Entonces, bueno, esto sí los acusamos. Pero claro, como todos estos están un poco más cerquita, hablan mi idioma, les entiendo lo que dicen, me van vendiendo todo el verso. Entonces, bueno, este sí, este piola. Otro factor que agrava aún más la situación es su altura. No es algo favorable en este caso. Porque si él midiera 1,65m, vos decís, bueno, se lo ve muy lleno, muy macizo. ¿Se acuerdan? Como Adri Airlines, por ejemplo. No sé si estaba por ahí, 1,70m, bueno, por ahí. Puros enanos. Esos tipos van y te dicen, bueno, es que parece, ¿no? Da la apariencia porque esos músculos se llenan más fácil y todo eso. Pero en el caso de Axel, la altura de Axel no fue, por cierto, nada fácil de encontrar. Pero en este video, este entrenamiento, me facilitó un suscriptor. Comentaba acá, bueno, con su entrenador, que yo, que medía 6 pies. Es decir, 1,82m, más menos, por ahí. Y de hecho, si lo comparamos acá con los otros naturales favoritos de México, fíjense que está al lado de Belcast, que mide 1,77m. Aprox, ¿sí? Porque a esta persona hay que creerle lo justo. ¿Por qué digo lo justo? Bueno, miren esto. Por cierto, si te está gustando este video, tengo montones de este estilo. Así que, ¿a qué estás esperando? Suscribite, estás más que invitado. Ahora sí, continuamos con el video. ¿Por qué digo lo justo? Bueno, miren esto. David Leite sabemos que es un tipo alto, 1,88m, toda la cosa. Pero lo vemos al lado de Belcast y decís, wow, Carlos, qué alto que son, ¿no? Qué impresionante. Pero si se fijan ustedes bien, está más adelante que David Leite. Se ve inclusive en la sombra por acá. Y vos dirás, bueno, fue algo fortuito, un error, no, es como simplemente ahí como para posar. No, señores. Alguien que vive de su apariencia, obviamente, va a cuidar mucho esa apariencia, más que una persona normal. Y esta clase de juegos lo hace siempre. Cuando está con personas más altas o posa más adelante, o bien, se agachas a esta pose, entonces es imposible calcular su estatura. Y vos dirás, no, es que no le va a importar tanto. Sí, les importa y mucho. Sobre todo personas que miden menos de 1,80m, me di cuenta que están bastante más obsesionadas con su altura que el resto. Miren si no, por ejemplo, acá con Andoni, que sabemos que también es un tipo alto, y, oh casualidad, posa con la cabeza mirando hacia abajo y Belcast está más adelantado. Obviamente, siempre hay fotógrafos profesionales que les enseñan cómo, dónde y cuándo posar. Y después, en el resto de la foto, fíjense, uno agachado y el otro detrás. O bien, jugando con los ángulos, este bajando la cabeza y el otro subiendo para verse más grande. Y, por supuesto, la toma de la foto desde abajo. Después acá, arriba de un escaloncito. Y después acá, también, la foto que vimos al inicio. Porque una cosa es ser bajo y otra cosa es cuando ya te das cuenta lo mucho que les afecta hacerlo. Hice varios videos, pero bueno, se aparece en todos lados. Fíjense, de nuevo, Tomás Maza y Andoni. Se juntaron acá con los señoritos, por supuesto, todos cortados por la misma tijera. Hice varios videos, ya no quiero hablar más del tema, pero no me queda otra. Mira, se vuelve a aparecer. Fue a México, que se yo, Andoni, Tomás Maza, todo eso. Y, señores, Tomás Maza, por ejemplo, midió su estatura con Coscu. Es decir, Coscu lo midió. Y hay que creerle. Y encima, con zapatillas puestas. O sea, hay que ser... Mira que yo, desde que tengo 5 años, si uno se va midiendo, sabe que se tiene que descalzar, al menos. Y ahí le dio 1,75m. Con zapatillas, o sea, ¿qué mérito tiene? Viejo, medite bien. Eso nunca te lo van a mostrar. ¿Por qué? Porque cuando estas personas se miden, obviamente, tienden a aumentar su estatura y después a bajar su peso. ¿Por qué? Porque de esa manera no es tan sospechosa toda la cosa. Y si con eso no alcanza, porque eventualmente van a tener que estar parados al lado. Que, por cierto, acá se ven similares, ¿no? Uno mide 1,72m, 1,70m por ahí. Y este, ahí no van, los pelos no van. Y si no, juegan con las poses. Todo este asunto no tiene tanto que ver con lo de Axel, pero es muy curioso de ver. Es gracioso ver a esta gente forzándose por cuidar tanto esas apariencias. Porque cuando las sospechas empiezan a aparecer entre tu público del cual vivís, entonces, bueno, hay que empezar a cuidarla, ¿eh? Para estas alturas me alegra mucho ver cómo es que hay personas que se cuestionan todas las cosas y no aplauden todo ciegamente. Por supuesto, hatear del vamos no es bueno. Pero criticar y cuestionarse las cosas cuando hay mucho de qué sospechar, eso es mucho más preferible antes que aceptar cualquier mentira. La verdad, ante todo. Obviamente, el público siempre se renueva y van a caer siempre novatos que le van a creer todo. Pero en ese momento vamos a estar ahí, tanto yo como muchos otros canales, para exponer estas cosas y que la gente tenga una segunda opinión. Si les gustó este video, y si quieren que hable más sobre el resto de los integrantes de esta manada, aunque ya hice de Belkas pero hace como 3 años, por supuesto, déjenme un me gustazo, comentenme y ya saben, suscríbanse para muchos más videos, planes de entrenamiento, motivación y demás en el comentario fijado. Nos vemos en el próximo video. Chao.